Para el intendente de Artigas, Pablo Caram, con diálogo entre los ediles y la comisión para reformar el estatuto del funcionario municipal se vuelven a alcanzar las metas. Caram también hizo referencia a la situación económica de la comuna. Bueno, yo estoy convencido de que no se va a crear el conflicto, acá somos todos adultos, tenemos que hablar. Yo estuve con ellos, también estuve con el gremio de los funcionarios. Lo ideal es el diálogo y a eso apostamos. ¿Cómo van a conciliar estas dos posturas? Hablando, como corresponde, nosotros, acá nadie nos impone ni nosotros imponemos. Acá lo que sale, sale por consenso. El Edil Leandro dos Santos del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Hacienda, va a pedir la presencia o va a solicitar la presencia del director de Hacienda de la Intendencia porque dice que maneja datos que hay déficit en la comuna. ¿Qué nos puede decir, Intendente? No, que lo llame a sala, el contador Brum tiene toda la información, no es de las mejores, pero tampoco estamos mal. No es llamada sala, simplemente que concurra a la Comisión de Hacienda para saber la realidad. Es lo que tiene que hacer el legislativo, nosotros somos muy respetuosos de la democracia, siempre que cuando haya una inquietud tenemos que resolverla y dar la información de la manera más clara y contundente posible. ¿Cuál es la situación actual de la Intendencia Económica? Es buena, es buena, no tenemos sobresaltos, tampoco tiramos manteca al techo, como te dije anteriormente, pero la venimos llevando. ¿Hubo un pedido de UPP para que no se tomara a más funcionarios? Hay una realidad, acá cuando nosotros asumimos la Intendencia, el rubro cero era el 89% y nosotros apostamos a hacer obras. Entonces, había que bajar ese rubro, lo estamos bajando y buscamos el incentivo, otra gente que se fue, pero si no, no hacemos obras.